Música Con cariño yo le canto esta canción A una mujer que quiero de verdad Me lo exige y me lo pide el corazón Y para ella la quiero dedicar Música Ella se llama Carpen Sus apellidos son ternura y pasión Vibro con ella en cada momento Que me regala un fiquiero con su voz Música Esposa Eres timón de mi barca Buena madre y buena esposa Tuve suerte al conocerte Besé tus labios de rosa Me enamoré hasta la muerte Música Que orgulloso nos sentimos de los hijos Que orgulloso me siento yo de ti Aunque a veces no demuestre lo que siento A tu lado soy el hombre más feliz Música Morir Morir Vida mía entre tus brazos Me gustaría morir Música Con un beso yo te quiero Música Te necesito y no tengo dudas Porque yo te quiero nena con locura Te necesito y no tengo dudas Porque yo te quiero nena con locura Te necesito y no tengo dudas Porque yo te quiero nena con locura Te necesito y no tengo dudas Porque yo te quiero nena con locura Te necesito...